¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que estés aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Un tipo como yo, un loco enamorado que con tenerte a ti tiene junto en sus manos Él le pide a la vida nada más tu vida que se juega la suerte y nada más por verte Un tipo como yo, amante improvisado que no puede invitar, que no tiene un centavo que no puede ofrecerte más que su cariño que se muere por verte y siempre está contigo ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que estés aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído Un tipo como yo, un loco enamorado que con tenerte a ti tiene junto en sus manos Él le pide a la vida nada más tu vida que se juega la suerte y nada más por verte Un tipo como yo, amante improvisado que no puede invitar, que no tiene un centavo que no puede ofrecerte más que su cariño que se muere por verte y siempre está contigo Un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo un tipo como yo, un tipo como yo